Hola gente, ¿todo bien? Como siempre les digo yo, México sorprende día tras día y sobre todo con un presidente que vale la pena y mucho y mucho conocer. El día a día realmente uno aprende un montón, se admira del presidente que tienen, porque como siempre les digo yo, es un presidente trabajador, muy humilde, solidario, sobre todo se enfoca muchísimo en el pueblo y los más necesitados. Y eso es palabra mayor, como les digo siempre, en México y en el mundo, ¿no? Porque no es en todo el mundo así. Tristemente hay presidentes que siempre miran a la gente de arriba y a la gente más necesitada muchas veces se olvidan, ¿no? Y López Obrador es un presidente que empieza desde abajo y es algo muy importante y algo muy productivo, ¿no? Gente, les voy a contar algo, una noticia que algunos dicen una que otra estupidez, después les diré por qué es estupidez a mi parecer, pero bueno, les voy a leer esto. AMLO y Marzul Ebrard restablecen relaciones con Corea del Norte. Tenemos una posición abierta, dice. La noticia dice, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador restablece relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Así lo informó este viernes el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard. Luego dice, desde Nueva York, donde participó de las sesiones de las organizaciones de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, el canciller confirmó el reinicio de la relación, pero no ofreció más detalles ni las fechas para que esto suceda. Y escuchen bien esta frase porque algunos hablaban por demás, a mi parecer. Tenemos una posición de no intervención en todo el mundo. Respetamos a todos los gobiernos y queremos reabrir relación con Corea del Norte como cualquier otro país. Dijo esto en la sesión de preguntas y respuestas en la ONU, obviamente, Marcelo Ebrard, que muchos se sorprendieron, ¿no? Y por último, cabe mencionar que fue en septiembre del 2017 cuando el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, rompió relaciones con la nación asiática. Esto en sintonía con la postura de Estados Unidos y otros países occidentales. Y para finalizar, de esta manera, Peña Nieto ordenó la expulsión del embajador de Corea del Norte en México, como una medida de rechazo a las pruebas nucleares que constantemente realizaba ese país, ¿no? Pienso que él no decidió. Le dijeron hace esto y dijo que sí, como siempre, ¿no? Sin ofender, pienso que es presidente directamente, no tenían decisión propia, los mandaban como títeres y es 100% real. Creo que es así. Por eso mismo López Obrador es una patada en los huevos para muchos, ¿no? Es un presidente que respeta y hace respetar México y a algunos no les gusta para nada, ¿no? Algunos dicen, va a traer problemas con Estados Unidos esto. Pienso que no es así para nada. Como siempre les digo, México hoy en día con López Obrador es un país muy, muy productivo, que mira para adelante, que escucha a todos. Muchas veces, algunos presidentes, para mí parecer está mal, dicen, con este no hablo, con este sí. Y México, López Obrador, en cambio, es muy inteligente, escucha a todos, habla con todos. Es algo muy productivo. No quiere decir que quiera quedar bien con todos, quiere decir que quiere quedar bien con el pueblo mexicano. Él se enfoca a sacar lo mejor posible de todos los países para beneficio de México. Y algunos no lo ven así, ¿no? Habla con China, habla con Rusia, igualmente su primer socio comercial es Estados Unidos. Así que no tiene nada que ver que nuevamente hable con Corea del Norte. Y algo cortito, ¿no? Como pan caliente, dice esto. ¿Qué se vende como pan caliente? Sí, se venden las playeras del falso Mesías y de la consulta a expresidentes. El presidente, López Obrador, estuvo en Guerrero y las remeras, las playeras se vendieron automáticamente. Le preguntaban a la gente por qué estaban tan entusiasmados en comprar esas playeras. La gente dijo, porque es para la consulta. Todos aquí en el Estado están hablando de eso. La consulta va a ser un hecho histórico porque nunca se ha juzgado a los expresidentes. Es algo muy importante. Por eso mismo la gente está demostrando que va a ir a votar con muchas ganas. A ver si los expresidentes van a prisión o no. De qué manera se los juzgan, ¿no? Porque creo yo que la gente no es tonta. Sabe muy bien de qué manera dejaron el país, ¿no? Por eso mismo hoy en día López Obrador tiene un trabajo interminable. Por eso mismo, por más que sea, no es mala onda. Es la realidad. López Obrador jamás puede arreglar en seis años todo el mal que se hicieron durante cerca de 30 años, ¿no? Es imposible. Pero bueno, lo importante es que la gente está demostrando el apoyo. Compraron esa remera de esa famosa revista que le dijeron el falso Mesías haciéndose los graciosos. Y de la consulta, ¿no? Pero la gente demuestra el apoyo a López Obrador. Por eso mismo compraban las remeras a lo loco, ¿no? Gente, vamos a hablar de otro tema. De un actor, y escuchen bien lo que dijo esto. Sí, Yany es el actor mexicano. Dijo que, escuchen bien. Lo que va sucediendo en Cuba, pasará en México. Pues considera que el presidente López Obrador es un dictador. Vamos a ver el video que dura cerca de 30 segundos. Al actor Yany es lo que decía, con sus palabras. Que sinceramente, para mí, sin ofender, es muy boludo, ¿no? Lo que dijo, perdón, pero es muy boludo. Decir que López Obrador es un dictador, bueno, no importa. Vamos a escuchar y después les digo. La ch**a. Pero ya no me metes en p*****. Lo que digo es que no es aplaudible que ningún pueblo esté así. La verdad, ya llevan demasiados años, demasiados años. Pero qué triste que conden toda comunicación, ¿no? Porque no permiten que se... Siempre ha sido así ese país. Yo no sé qué les extraño. O sea, ¿por qué lo hacen tema ahora? Porque ahora salió la gente. Siempre han salido. Pero... Ustedes no lo van a poner, pero eso nos espera en México. Igualito. Tenemos un presidente que es un dictador. Igualito nos espera en México. Dejémonos estar pensando y decirnos tontos en la ch**a. Bueno, gente, ahí estaba el actor mexicano Eduardo Yáñez, ¿no? Que dijo que México terminará como Cuba y al presidente López Obrador lo considera un dictador. Dos cosas muy boludas, ¿no? Primero, que México no va a terminar como Cuba. Ojo, que a algunos medios de comunicación y expresidentes les encantaría, estoy más que seguro que sí, que les encantaría que haya conflicto 100% en México. Pero no va a suceder porque la gran mayoría apoya a López Obrador y están muy atentos hoy en día. Y, sobre todo, el vecino del norte depende un montón de México. Y no le convendría para nada traer conflictos con México. Creo que es así de fácil. Y sobre el tema de López Obrador, un dictador, es una boludez con mayúscula, ¿no? Un presidente que escucha a todos, deja que hablen todos, deja la libertad de expresión 100% y a veces deja que se cruce esa barrera y le faltan el respeto. Así que creo que, dictador, hay que buscar la palabra dictador y después decirle a López Obrador eso. Es un presidente que deja a todos hablar. Es una boludez muy importante, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un video sobre el tema de los medios de comunicación y todo eso de López Obrador. Dura tres minutos, pero está bueno escucharlo. Necesitamos a opositores. Es necesaria la oposición, pero no a traficantes de el derecho de prensa, de la libertad de prensa, o quienes trafican con la libertad de expresión. O sea, usan la libertad de expresión para negociar. Ese es un periodismo mafioso. Pero la crítica es importantísima. Y la transparencia, que es otra regla de oro de la democracia, y aquí siempre van a haber espacios. A mí, presidente, a Daniel Blanca, su servidor es... Estas palabras son lo que lo alientan a seguir el trabajo periodístico. Muchas gracias. Sí, sí. Y no dejen de venir todos y también recuerden una cosa. No perdamos de vista. Tenemos a un auditorio. Ahora es como si nos están viendo, como si nada más en las redes que tienen que ver con nosotros, con el presidente, son como dos zócalos llenos. Así son las mañaneras. Y además de otros medios... Entonces, a mí me ayuda mucho porque, primero, no nos encerramos. No estamos nada más escuchándonos a nosotros mismos. De por sí yo salgo y estoy escuchando siempre a la gente. Pero ayuda. Segundo, me sirve para tomar acuerdos y que los servidores públicos estén atentos. Tercero, me interesa mucho el debate. Mucho. Y, por si fuese poco, garantizamos el derecho del pueblo a la información. Que la gente tenga información y que no lo que se dice aquí es ya la verdad absoluta, irrefutable. No, hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio. Bueno, gente, ahí estaba López Obrador. Elegí esa parte de las mañaneras para que quede bien claro. Lo dictador que es, ¿no? Sí, es dictador porque estaba dictando a todos un párrafo, ¿no? Déjense de joder. Es una persona 100% confiable, humilde, solidario, que deja hablar a todos. Ese periodista que estaba ahí le agradeció la libertad de expresión que tiene. Y están diciendo que es un dictador, que no deja hablar, que es soberbio. Sinceramente, algunos hablan por hablar, como les digo, por envidia, rencor. No sé. Parece que quieren volver al tiempo atrás. Y sí, algunos quieren volver el tiempo atrás porque tenían grandes beneficios propios. Y les dolió el bolsillo y mucho, ¿no? Hoy en día con López Obrador se cortó la corrupción. Y muchos están, pero como les digo, López Obrador es un presidente que es, para algunos, un grano en el culo. Como les dije hace rato. Es un grano en el culo que a muchos molesta. Pero es un presidente con todas las letras que busca lo mejor para México. Bueno, gente, hablamos de tres temas, ¿no? Primero, que van a restablecer relaciones con Corea del Norte. Algo muy productivo. ¿Por qué digo productivo? Porque México, como siempre les digo, tiene un abanico de oportunidades. Habla con Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania y así sucesivamente. Es algo muy productivo que un presidente busque varias alternativas y hable con varios países. De esa manera se sacan muchos beneficios. Lo segundo, la remera del Mesías y del voto que seguramente los expresidentes seguramente tendrán que explicar lo que hicieron. Y tercero, lo que dijo Yañez, que México va a terminar como Cuba y que López Obrador es un dictador. No simplemente una estupidez con mayúscula, muchas veces hablamos por hablar. Total, de querer ensuciar al otro, agredir, decimos estupideces. Muchas veces tenemos que pensar las cosas antes de hablar, ¿no? Pero bueno, López Obrador es un presidente loco que deja hablar a todos. Y como les digo, muchos se abusan y cruzan esa barrera, ¿no? De libertad de expresión e insultan y faltan al respeto. Pero bueno, a López Obrador le chupa un huevo, ¿saben por qué? Porque ustedes lo apoyan. Si el pueblo apoya, a él le importa eso, simplemente eso. Ahora eso, gente, denle like, compartan. Cayó un montón, como siempre les digo. Se los quiero mucho. Abrazo. 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 Abrazo.